Hola, mi nombre es Ebe Rincón Croda, soy originaria de Colonia Manuel González, a unos 40 minutos de Huatusco. Tengo más de 10 años de experiencia en el ámbito de la belleza y bueno, hoy estoy muy contenta de presentarte Italy Escuela de Belleza Córdoba. Siempre he creído que los sueños pueden volverse realidad. A veces solo es cuestión de dejar a un lado el estar cómodos, el descansar y simplemente luchar por lo que quieres lograr.